¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Hoy os traigo el haul de rebajas, ropa y complementos que me he comprado en estas rebajas. Así que nada, si queréis saber cuáles son las cosas, que hay unas cuantas, quedaros que empezamos. Bueno, comentaros, la mayoría de las cosas que voy a sacar las adquirí en el outlet de Barcelona, que está en La Roca, creo que se llama La Roca Village. Y algunas otras cosas son de las rebajas, yo creo que todavía las podéis encontrar. Y bueno, digo, lo voy a subir antes de que se pase la temporada de las rebajas y alguien se la toje algo y no lo pueda encontrar. Pero bueno, ya os digo que los básicos son de este outlet y que si no es el mismo modelo podéis encontrar modelos muy similares. Empezamos por la primera cosa que no es de rebajas. Yo estaba súper antojada de un sujetador de estos lenceros, de los que se han puesto tanto de moda últimamente, para cuando llevas, no sé, un hombro al aire o las sisas un poquito más ancha y se te ve el suje. Pues bueno, me parecía muy sexy y me apetecía mucho tenerlo. Así que me fui a H&M y me lo compré. Es este de aquí, ¿vale? Es este top de aquí, es un sujetador lencero, no lleva aros, de encaje, negro, básico, por detrás tiene unas asillas regulables y tiene tres corchetes. A mí me gusta porque a pesar de no tener aros, yo pensaba que no me iba a sujetar bien y no, todo lo contrario, además queda muy bonito, hace un pecho muy bonito por el tipo de escote en picó, por lo menos a mí me lo parece. Y estoy muy contenta con esta compra. El precio era 14,90 o algo así, no estaba rebajado, pero bueno, como tenía muchas ganas de él, me dio igual y me lo llevé. A ver, la siguiente cosa que os enseño son unos vaqueros tipo boyfriend, ¿vale? Con rotos, estos los compré en el outlet de mango de este sitio que os digo, de la Roca Village. Tenéis el mismo estilo en Madrid que se llama Las Rozas Village. Es un mango, un outlet enorme, es toda una nave industrial y yo siempre que voy encuentro cositas interesantes. Entonces, esta vez me he hecho así un poquito a un lado para que los veáis. Me compré estos vaqueros tipo boyfriend con rotos. De todas formas, os voy a pasar luego al final o al medio, no sé, y a ver cómo lo hago, unas imágenes con las cosas puestas para que veáis más o menos cómo quedan. Bueno, lo dicho, pues son unos vaqueros tipo boyfriend, ¿vale? Rectos, quedan así colgoncillos. Yo los llevo remangados porque ya sabéis que tengo una estatura media y no me queda la ropa como a las modelos, entonces siempre los tengo que remangar, cosa que a mi amiga Lucrecia le encanta porque es forofa de los pantalones remangados. Le hago un beso desde aquí. Y nada, por detrás tiene estos dos bolsillitos y bueno, los cogí porque ya sabéis que lo habéis visto en algún outfit o algo así, yo ya tengo unos pantalones rotos pero están súper súper rotos, ya casi se me ve toda la pantorrilla y la rodilla. Y entonces quería unos para reponerlos y también me hacía gracia tener unos boyfriend. Y me decanté por estos porque si podéis ver el detalle de lo que es el roto, ¿vale? No queda al aire, por debajo hay una telita. Entonces, bueno, yo creo que de esta manera no se me va a abrir más, se me van a terminar rompiendo porque los otros que tengo, como ya os digo, me pongo otra vez en el centro, como ya os digo, se me ha acabado rompiendo porque debajo no había tela, ¿vale? Había piel cálida. Y bueno, me los cogí también por el precio. Estos costaban, no sé si tengo por aquí el ticket, creo que sí, porque guardé la mayoría de ellos. Vale. Estos me costaron 19,99 y su precio original marcaba en la etiqueta como unos 40 euros aproximadamente. Y dije, bueno, pues por 20 euros unos pantalones de mango, pues ¿por qué no? Y nada, deciros que ya me los he puesto, son súper cómodos y estoy esperando a que se me suelten un poquito más para que queden así más colgoncillos y más cagoncetes. De mango de este sitio que os comento, de mango también me cogí dos camisetas básicas, rollo marinero. Yo soy muy forja de las rayas y de los estampados marineros, entonces las vi y me las tuve que llevar. La primera es esta camiseta básica de tirantes, pero no el típico espalda nadadora, ¿vale? Que estaba un poco cansada de este tipo de camisetas y buscaba una de cuello amplio, escote redondo y la tira un poquito ancha. Es bastante holgadita, a ver, todas formas como digo en el vídeo me la vais a poder ver, ¿vale? Y tiene mucha caída, es sueltecita y tiene el detalle aquí abajo en lo que es la parte final de la camiseta, en el lateral, pues esta tela como diferente, ¿vale? No sé en qué tela es. Y eso, es una camiseta muy sueltecita, muy básica, esta me la he puesto infinidad de veces y la tela está prácticamente intacta y la caída es lo que me gusta, es muy fresquita y la caída queda muy bonita. El precio, vamos a ver que lo tengo por aquí, esta fueron de 5,95, ¿vale? La talla me cogí la M, ¿vale? Y os digo por qué me cogí la M, porque en este sitio, si quieres, hemos dado cuenta que tienen un problema con el tallaje y yo me probé esta que me iba un poquito suelta, un poquito grande y le dije a Emi, traeme una S, por favor. Y cuando me trajo la S, era más enorme que la M. Y le dije a la chica, oye, mira, que es que no sé si os pasan todas las camisetas o qué, pero que la S es más grande que la M. Y me dijo, no, puede ser un error en el tallaje o un defecto de fabricación. Bueno, vale, estaba en un outlet, entiendo que esas cosas pueden pasar. Pero bueno, que prestéis atención a esas cosas, no vaya a ser que os llevéis una prenda sin probárosla, pensando que es una talla más o menos de la que necesitáis y os llevéis esa sorpresa. Pero bueno, no me importó demasiado porque en casa de mi madre la metió en la secadora y encogió un poco, así que al final se ha quedado la talla que yo quería. Y otra camiseta que también he cogido, también en rollo marinero, esta vez es de rayitas blancas y rojas. Es un poco del mismo estilo, solo que la parte de atrás de la espalda es un poco más cerrada. ¿Vale? Es de asilla ancha, cuello redondo, asa, bueno, tirante más bien un poquito ancho. Es también larguita y es de estas que es un poquito más larga por detrás que por delante. Pero nada, un par de deditos. También fresquita, cómoda y esta también encogió un poco, me iba un pelín grande, cogí la talla S, me iba un poquito grande y bueno, también pasó por la secadora y al final me queda perfecta. El precio de esta fueron como 3,99. Marcaba como 5,99 y cuando pasamos por la caja dijo la chica, se queda 3,99. Y dije, ah, pues genial. Así que nada, otra básica que también he puesto muchísimo este verano. A ver, yo tenía muchas ganas de unos shorts fresquitos, pero que no fuesen pegados a la pierna. Yo tengo un par de ellos tipo chinos y aunque no son demasiado pegados a la pierna, pues ya tienen mucho torte y necesitaban un sustituto. Y había buscado mucho unos shorts con esas características, pero no los encontraba, no me acababa de gustar el estampado. Cuando me los probaba no me acababa de convencer como me quedaban. Y un día por casualidad, pasando por Ceya, que lo tengo al lado de donde trabajo, al lado de la tienda, vi desde la otra punta de la tienda en un burro de estos, un perchero, a en la distancia unos pantalones, ¿vale? Yo los vi así, ¿vale? No sé si los vais a poder ver bien. A ver que me pongo para este lado ahora. ¿Vale? Tienen muchísima caída, son unos shorts cortitos, ¿vale? Y cuando me acerqué, vi que solo quedaban estos y era mi talla. Entonces me los probé, me dan un pelín grandes y mi sorpresa fue que, a ver, que al probármelos me di cuenta que esto quedaba como una falda y que por debajo era un pantalón, ¿vale? Pero quedan muy bonitos, son de talle altos, hacen marinos que pegan con todo. Perdona, si están un poquito arrugados, pero es que ya me los he puesto muchísimo. Y cuando vi lo que costaban, dije, me los llevo porque es que están hechos para mí, ¿vale? Mirad, solo quedaban estos, ¿vale? Marcaban 14,90, 14,90 y estaban al 50% sobre el precio que marcaban. Es decir, que me los llevé por 7,50 o una cosa así. Genial de precio, sientan súper bien, son cómodos y fresquitos, hace un marino que pega con todo. Y como os digo, me los he puesto muchísimo, son de C&A y yo no sé si todavía los podéis encontrar o no, ¿vale? También me los vais a ver puestos en el outfit. Más cosas, a ver, ¿qué más cositas tengo? Vale, pasamos al tema de calzado y complementos porque de ropa no me he comprado nada más. Yo necesitaba un bolso de verano porque, bueno, no soy muy dada a cambiar de bolso habitualmente. Yo tengo un fetiche de verano y un fetiche de invierno, por decirlo así, y ese es con el que me tiro prácticamente toda la temporada. Pero mi bolso blanco estaba muy, muy, muy perjudicado, tenía bastantes años y necesitaba ya la jubilación. Y yo me había encaprichado de un bolso en tono nude porque me parecía que pegaba con todo, que era un color muy alegre, muy veraniego. Entonces un día en un centro comercial en Barcelona, dando un paseo, bueno, esperando para ir a ver los Minions, nos pasamos por Parfois y vi esta monería de bolso, ¿vale? Es un bolso precioso, es como en piel, con este entramado y estas tachuelitas doradas, ¿vale? Y luego lo que a mí me gusta del bolso es que dentro viene otro bolso, ¿vale? Que es rollo neceser, con un bolsillo aquí, no os lo abro porque está lleno, con un bolsillo exterior, con cremallera y luego trae un asa para que lo colguemos, ¿vale? Que la tengo por aquí, ¿vale? Viene con su asa para que lo colguemos y nos lo pongamos en forma de bandolera y poder llevar solo este que es más pequeñito que no todo el capazo y mamotreto este de aquí. El precio del bolso fueron como unos 19,90 euros y marcaba creo que casi 40. Me gustó mucho, lo he usado un montón desde que lo tengo y el color me parece precioso. Así que nada, se ha convertido de momento en mi bolso de verano. Pero no conforme con comprarme ese bolso, me compré otro. Bueno, pasamos un día por mi saco y me compré este otro bolso de aquí en un tono como hielo, ¿vale? No es un beige, no es un blanco, es un tono como hielo. Este también estaba de rebajas, me costó creo que fueron 18, 20 euros. No sé, lo tenían en más colores y un montón de modelos, pero al final me decanté por este. Tiene también la cita para llevarlo, por dentro es muy muy amplio, a mí me gustan los bolsos grandes. Tiene bolsillos, a ver si los podéis ver, por aquí y también por aquí, los apliqué son en dorado. Y luego tiene estas aberturas, a ver, que no me lío yo, en la parte delantera, por si lo quieres. Supongo que sacar y hacer más grande, ¿vale? Pero yo de momento, pues lo voy a llevar así porque me gusta, me gusta más. Así que nada, tengo ya dos bolsitos para combinar en verano, también dependiendo un poco de la ropa y el calzado que me ponga. Y de bolsos nada más, ya no me compré nada más, ¿vale? Pasamos a el calzado. En este outlet que os digo, tenéis una nave industrial de Nike, que también es outlet. Y bueno, a veces encuentras cosas y a veces no encuentras nada. Pero en este caso tenían un montón de zapatillas expuestas en lo que es el módulo de pared. Y tenían una rebaja del 70% sobre el precio más bajo de outlet que marcaban. Yo necesitaba unas zapatillas para el gimnasio porque de hecho solo tengo un par y me veo a veces que cuando las tengo que lavar, pues sobre todo en invierno, no se han secado y las necesito y no me gusta ponerme unas zapatillas húmedas. No me siento cómoda, luego el pie huele mal, etcétera, ¿no? Y los hongos y esas cosas. Entonces, bueno, yo iba buscando unas zapatillas para el gimnasio. Y cuando vimos esa oferta, pues es que claro, dije, me tengo que llevar unas, me gusten más o me gusten menos. Entonces, yo me llevé estas de aquí, ¿vale? Me llevé este par de aquí en un rosa fucsia muy poco discreto. Mi número es el 38,5, creo que fue. También tenéis que tener cuidado si vais a este tipo de sitios porque primero la caja pone una cosa, luego la zapatilla pone otra, resulta que el 38,5 es más pequeño que el 38, bueno, en fin. Que hay que ir con paciencia y probarse cada prenda minuciosamente para ver qué es el número correcto, el que se adapta a tu figura o a tu pie o a lo que necesites. Entonces, el modelo creo que es las Netflix del 2014, ¿vale? Os lo pongo por aquí. Y como os digo, tenían una oferta del 70% sobre el precio de Owlet. El precio de Owlet eran 59, ¿vale? Así que creo que me las llevé por 24 euros, 25 euros, una cosa así. Son súper cómodas, aún no las he estrenado, ¿vale? Son muy, muy cómodas y ya os digo, para el gimnasio me van a venir estupendamente. A ver, antes de recogerme el pelo, porque ya no puedo más con el calor, os cuento que he estado en la pelu, me he cortado bastante el pelo, me lo he dejado como por encima del pecho, lo tenía ya casi por la mitad de la espalda. Me he quitado todo el azul porque en mi pelo, ¿vale? No ha agarrado del todo bien, ha sido el primer color que se me ha perdido casi por completo. También tengo que decir que después de cuatro meses, sol, piscina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero era el que peor se mantenía y yo no puedo ir a la peluquería todo lo que me gustaría. Entonces decidí cortar por lo sano y así sanear también el cabello. Me lo he cortado, como os digo, por encima del pecho, me lo he cortado bastante. Tenéis fotos en Instagram. Me ha desfilado Raquel toda la parte del flequillo, me ha subido bastante más el desfilado. Pero bueno, es una medida que me permite hacerme una cola y no se me caen los pelos, cosa que yo agradezco. Y luego hemos dado mechitas, ¿vale? Hemos retocado las mechas que yo ya llevaba. Y hemos conseguido un tono, espero que lo podáis ver bien, un tono morado, súper eléctrico. Me encanta, estoy súper contenta con el color. Siempre lo estoy, pero cada vez es que Raquel se supera más y entonces salgo más contenta de la pelu todavía. Y nada, eso, ¿vale? Me lo ha desfilado, me lo ha capeado un poquito. Me lo ha cortado con un sistema, método, mecanismo, llámalo X. Que lo que hace es que el pelo está como si no pesara, ¿vale? Efecto como pluma. Tiene muchísimo movimiento, yo tengo mucho pelo. Y... ¡Uy! Me ha salido ahí como un gaño. Tengo mucho pelo y, claro, no lo parece, pero pesa mucho. Y entonces a veces me cuesta que tenga movimiento. Entonces como me lo ha cortado esta vez, aparte de estar súper suave y súper brillante por el efecto del elumen, tiene mucho movimiento y estoy muy contenta. También noto menos peso en la cabeza. Y ahora dichoéis, dicho esto, procedo a hacerme la cola porque me voy a deshidratar. Otra cosa que me compré porque me hacía falta era calzado. Unas, unas maletinas negras necesitaba para el trabajo, para la temporada de verano. Entonces me fui a Maripaz porque ya tengo la horma pillada y me siento cómoda con ellas. Así que nada, me compré unas maletinas negras normales. Siempre tiene una oferta de dos por 16 euros. Una son 9 euros, creo, y dos son 16. Así que me cogí las negras y me cogí las mismas, pero en este color coral. Vale, el año pasado me las cogí en color menta y este año me las he cogido en color coral. Son unas maletinas sencillas, así como un poco de antelina, con este detalle del lacito aquí. Y como os digo, me las cogí negras y en este tono coral para el trabajo. Y ya para terminar, en cuanto a ropa calzado se refiere en el tema de rebajas, os subí a Instagram una foto en la que os decía keep calm and wear heels, ¿ok? Me gustan los tacones, me encantan los tacones, pero no llevo nunca tacones. Jamás, me siento como un pato mareado y además donde yo vivo está lleno de adoquines, entonces ir con tacones se hace un poquito complicado, ¿vale? Lo podemos considerar deporte de riesgo. Entonces, aunque me pirran los tacones y me encanta ver a las mujeres con tacones, me parecen súper sexys, que les hacen una pierna y un trasero espectacular, yo nunca voy en tacones. Pero me he propuesto poco a poco subirme a ellos, ¿vale? Subirme a unos andamios. Entonces yo, que no soy nada progresiva en algunas cosas, digo, pues me voy a comprar unos taconazos, aunque solo sea para estar por casa hasta que me haga con ellos. Y como os digo, os vi una foto a Instagram de cuatro modelos de sandalias, o cuatro sandalias de cuatro colores diferentes, que me gustaban, y bueno, que no me terminaba de animar a comprar, porque decía, jolines que 24 euros, no me las voy a poner, para una vez que me las pueda poner, porque tampoco me merece la pena. Bueno, lo iba dejando pasar. Pero ayer me pasé por el centro comercial de Príncipe Pío, aquí en Madrid, y me pasé por la arena Tino González, y fui a echar un vistazo porque esta noche mis compañeras de trabajo y yo tenemos una cena de despedida, nuestra Georgie se marcha, y vamos a hacer una cena para despedirla y desearle mucha suerte en el nuevo proyecto que ha decidido comenzar. Y bueno, no me enrollo más, ¿vale? Todo esto para deciros que me fui a buscar una de las sandalias que había visto, porque en la web ponía que estaban al 50% de descuento. Dije, bueno, pues al 50% de descuento, igual sí que me las compro, ¿sabéis? Yo ahí autoconvenciéndome. Entonces, fui a la tienda y resulta que les quedaba el color que yo quería y en mi número, era como una señal divina. Dije, pues nada, me las voy a llevar. Y son estas pedazos de sandalias de aquí, ¿vale? Son en un tono coral, tienen un pedazaco de tacón, ¿vale? Vienen con estas tachuelas endoradas, se atan al tobillo y como os digo, ¿vale? He guardado el papelito este donde venían de muertas para que los vierais. Marcaba que costaban 39,99, ¿vale? 40 euros y yo me las llevé por 20. Entonces, si ya la rebaja de por sí me convencía, cuando llegué a la tienda y vi que quedaba el color y el número que yo quería, ya era como la segunda señal y ya cuando me los probé, dije, aunque me mate con ellos puestos, me los llevo. Porque hacían una pierna, bueno, increíble, ¿vale? y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!